Hola chicos, estamos en la plaza Selmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz. Es la plaza que está enfrente al Palacio Legislativo, que le estábamos contando hace un ratito nada más, que le están poniendo muchísimo color. Estamos con los artistas Minocho y José Galino, que ya los hemos tenido en el programa reiteradas veces. Bueno, ¿y esta vez están trabajando juntos, chicos? ¿La primera vez? La primera vez que trabajamos juntos. Hemos pintado, pero libre en la calle. En eventos también y eso. ¿Y esta vez les llega la propuesta? ¿Ustedes buscan, hacen una propuesta? La presentamos nosotros. El Zonal B está trabajando en conjunto con el Palacio Legislativo, en el cual está renovando la plaza. Y bueno, le presentamos la propuesta para hacer un callejón urbano. ¿Qué renovación hay en la plaza? Y total. Iluminarias, juegos, juegos para niños. ¿Y en los que ustedes intervienen, qué vienen a hacer? ¿Hacen un corredor cultural? Hacemos un corredor cultural donde hay seis personajes, tres mujeres y tres hombres. Y bueno, en el cual elegimos Torre García, Benedetti, Amalia. Todos representantes de cada elemento. Hicimos dos músicos, un hombre y una mujer, dos poetas y dos pintores. Dos pintores. El fin de semana yo vi una foto de esta pintura que estaba lejos de ser terminada y hoy martes de mañana ya está ahí, me podrás decir vos, terminada. Hoy queda pronta. Hoy queda pronta. Te vi ahí recién que estabas colgado haciéndole algunos detalles en las manos. ¿Qué le queda? No le queda nada. Falta hacer los libros y ya me paso a Torre García. ¿Cómo es el proceso? Por ejemplo, ahora vas a empezar con Torre García. ¿Por dónde empezás? ¿Lo dibujás antes? Armo la cuadrícula, hago la cuadrícula en la hoja y paso de la hoja a la pared. ¿Y para vos también tiene el mismo mecanismo? Sí, similar creo. Digo, antes lo hacía sin grilla, ahora estoy usando la grilla porque es mucho más rápido, pero es muy similar. ¿Y en cuánto tiempo termina en un personaje? Y como es grande... Yo veo eso y lo veo grande y digo, no sé, dos meses. No, no, nos han llevado tres días cada uno, más o menos, sí. Mucha lluvia también, el clima no nos ayudó, pero sí, este es bastante grande, me llevó mucho más tiempo, pero calculo que tres, dos días. ¿Con qué materiales pintan? Generalmente usamos aerosol, ahora estamos usando látex porque es a gran escala, entonces para abaratar se fondea y todas las partes lisas son con látex. Y la plaza ya está encaminada, o sea, se ve que se está trabajando, pero se trabaja todo el día, ¿cuándo quedaría pronta? Creo que alrededor del 15 la inauguran, pero nosotros terminaríamos esta semana. Bueno, estas son las novedades entonces para esta hermosa plaza que está en este punto estratégico de nuestra capital, que acá aparte se ve el Palacio Legislativo Divino y mucha gente pasa por acá, me imagino que mucha gente ya les estuvo escribiendo por lo que estuvieron haciendo estos días. Sí, la verdad que estamos contentos y bueno, espero que guste y bueno, en esta semana creo que ya lo he liquidado. Perfecto, bueno, felicitaciones por esta propuesta, muchísimas gracias y a seguir interviniendo así partes de nuestro país que les queda divino y vendremos cuando esté pronta entonces. Los esperamos. Gracias. Gracias chicos, nosotros nos encontramos en un ratito nada más. Felicitaciones a ambos y realmente a los que iniciaron todo este proyecto maravilloso, me encanta. Aquellos que no tengan noción dónde está la plaza, cuando hacés la rotonda del Palacio Legislativo que vas hacia el centro por la calle Saguarón, es la plaza que tenés sobre el lado izquierdo. Bueno, yo ayer quedé impactado cuando doble ojo, ojo a aquellos que van manejando porque realmente es espectacular. Este es el cuadro que yo decía que ayer cuando pegás la vueltita es con el que te encontrás, pero ya vemos que está todo, toda la plaza, en todo ese mural que va a quedar impresionante. Maravilloso, realmente, preciosa. Maravilloso, realmente, preciosa.